en el vídeo que tengo donde dice cómo hacer para que mi perro no se orine en el sillón o la cama alguien dejó un comentario muy interesante todos los comentarios todos los comentarios todos para mí son muy interesantes y este me pareció divertido me pareció interesante también porque es es pasamos por eso pasamos por eso dice yo en el vídeo aparentemente estoy hablando muy fuerte o algo con la cara arrugada estoy molesto no sé pareciera porque dice jeje no te enojes lo dices tan fácil uno ya está cansado de limpiar todos los días y no saber qué hacer intenté hacer lo que me dices y cuando me descuido y dejo abierta mi recámara el perro sigue orinándose ahí interesantísimo el vídeo está divertido también tiene un buen punto tiene un buen punto porque el perro está llegando a hacer lo mismo ok y a pesar de que dice que ya intentó lo que lo que yo digo en el vídeo bueno entonces ok no es tan fácil ya uno ya está cansado de limpiar todos los días y es frustrante estar limpiando todos los días es bastante frustrante y uno no 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 como se dice ya no hay ni que hacer porque todos los días es lo mismo cuando pasa muchos muchos hemos pasado por ahí y luego y no saber qué hacer intenté hacer lo que me dices y cuando me descuido y dejo abierta mi mi recámara el perro sigue orinándose ahí 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 justo ahí es donde uno lo toma personal uno cree que el perro lo está haciendo por molestar uno cree que el perro lo está haciendo por molestar nada más uno cree que el perro está yendo a orinar cuando cuando hay un descuido meterse si el perro lo hace cuando justo cuando hay un descuido cuando cuando uno menos piensa se mete y lo hace definitivamente el otro día estaba dando de comer a mis perros entonces tenemos las galletas y eso no sé cómo se dice premios treats bocadillo no sé cómo le dicen en tu país pero bueno se entiende les estaba dando de comer entonces les voy a agradar algo le voy a poner un poquito más entonces les puse unas galletas me doy la vuelta y el otro en lo que me doy la vuelta viene y le quita la comida al otro así entonces mi reacción fue mueve la vuelta y veo está quitando la comida ya ya está hecho ya está hecho lo agarré lo levanté porque estaba acostumbrado que los toque cuando están comiendo lo agarré lo levanté lo puse en su comida y lo senté y ahora va a esperar a que yo le diga que coma y va a ser en mis términos no en sus términos explico ok entonces lo mismo el perro se te metió en el cuarto con un descuido molesta porque no dice lo está haciendo por molestar no el perro lo está haciendo porque su deber es su obligación ahora es su obligación porque todavía no ha entendido qué es lo que quiere yo en el vídeo digo recoger lo podrá ponerlo en un lugar donde quieres que viene y no lo va a hacer porque porque el perro ya reclamó tu cuarto o donde se esté orinando ese es ese es ese mueble donde se está orinando sea tu cama una silla el sillón lo que sea donde está orinando ya lo reclamó como de él ahora aquí vamos a hacer que vamos a hacer para solucionar esto vas a agarrar te vas a entrar a tu cuarto vas a llamar al perro lo vas a llamar a que venga y en cuanto venga obvio se va a querer subir a la cama obvio se va a querer subir acción donde se esté orinando lo bajas y lo sé que se siente ahí posiblemente no te ponga atención porque algunos no están no están educados para eso y posiblemente no te ponga atención va a andar por ahí por ahí esto lo va a hacer un día que tengas tiempo esto lo vas a hacer un día que tengas tiempo porque necesita tiempo me explico esto esto lo vas a hacer en un día que tengas tiempo porque necesita tiempo para hacerlo necesitas un tiempo donde te vas a sentar y vas a llamar al perro y que venga y luego te paras y donde te paras se va a querer subir otra vez lo bajas y lo sentas y vas a esperar a quien necesita el tiempo el tiempo y vas a esperar que el perro esté por ahí por ahí hasta que se canse de estar ahí no entiende qué está haciendo ahí qué está esperando ahí cuando se calme se relaje lo subís a la cama o lo subís al señor a donde sea que se esté orinando lo subís ahí ok si lo subís ahí fue invitado entonces ahora esperas unos segundos un minuto lo que querrás el tiempo que querrás y antes de pararte lo bajas o si es pequeño lo bajas o si es grande simplemente lo puchas para que se baje si está viejo le ayudas a que baje si cuidado con no golpearle sus piernas o algo que se baje una vez que lo bajaste ok ya está bajo el perro perfecto lo dejas ahí y lo haces que se retire del cuarto qué le está diciendo estás reclamando de regreso el sillón les estás enseñando que el sillón la cama el mueble donde se está haciendo está orinando tiene dueño y no sólo eso tiene reglas tiene reglas para poder subirse ahí hay reglas entonces significa que él ya no puede poner sus reglas porque en este momento lo que está haciendo está orinando ahí diciendo hey everybody todo mundo aquí en la casa este es mi cama este es mi sillón ok cualquier cosa que voy a hacer mi esencia por si viene alguien algún otro animal algún otro perro ya sabe que sepan que aquí yo me encargo yo cuido pero cuando alguien viene y take over o toma posición y dice bueno no aquí regla para entrar con reglas vas a salir con reglas y vas a subir con reglas y vas a bajar con reglas entonces eso pertenece a alguien es como cuando por decirte algo vas al cine vas al cine compras un boleto que tiene ya el número entonces vas ahí al cine encontras una persona en tu intuición con él con el número con tus tienes el c5 y esa persona está en el c5 después demostrar el c5 me pertenece yo pagué el boleto por esto entonces la persona se tiene que mover porque se la regla esa es la regla que existe en el cine me explico entonces esa es la regla que vas a poner en tu casa para que el perro deje hacerlo el sistema es bien sencillo el sistema es bien simple el sistema consiste en observar a tu perro es bien sencillo que se vuelve tan difícil porque nosotros los humanos tenemos esa tendencia a hacer las cosas complicadas difíciles si te miras a tu alrededor se observa a tu alrededor los animales ya sé que ya me extendí en este vídeo pero es que es bien importante los animales viven bien en su en su en su environment como se dice en su en su hábitat en su ambiente ellos viven bien y no tienen problema con nada saben que hay un ciclo de vida y esto que o que aquel se comete lo saben nosotros somos los que no 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 estamos bien en ningún ambiente que estemos siempre tenemos que hacer una cosa diferente u otro complicar las cosas pero los animales no entonces él cuando vea las reglas ya no puedo ya hay reglas ya hay alguien que bueno ya no tengo ya una tarea menos que tengo que hacer sencillo dale like suscríbete compartirlo porque todo el mundo pasa por este problema muchas personas pasan por este problema y hay que ayudar a lo más que se pueda compartirlo compartirlo alguien lo va a ver también no lo puede ver aquí en mi canal pero lo va a ver porque lo compartiste y entonces también no quiere preguntar también tiene pena preguntar o también no sabe quién preguntar y cuando lo vea le va a aclarar su mente y le va a ayudar y posiblemente una vecina un vecino un amigo un sobrino tiene ningún problema y le van a ayudar entonces no sólo vas a ayudar tu perro no sólo vas a ayudar tu situación ya que entender ya que están viviendo la situación desde adentro con esa frustración y todo sabes que hay muchas personas más que están frustradas entonces le vas a ayudar también así que compartilo compartilo lo más que puedas para ayudar a muchas más personas gracias y hasta la próxima